Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Entrar en su reposo. Vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 1. Dice así Hebreos 4.1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? ¿Por qué Él nos invita a entrar en su reposo? ¿Qué hay de especial? ¿Qué promesas tiene Dios para nosotros? Número 1 A lo largo de la Biblia cuando hablamos de reposo en diferentes momentos Dios tenía una promesa para su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 3.20 dice La paz que el pueblo iba a encontrar en la tierra prometida Así que Él les promete una tierra y les dice Allí van a entrar en mi reposo En segundo de crónicas 6.41 también nos habla de un templo Y Él les dice, allí en el templo también van a encontrar reposo Y luego cuando terminó su trabajo en la creación Recuerdan, después de los seis días Luego dice el Señor que el séptimo día reposó Esto nos dice que Dios después de hacer algo beneficioso para el hombre También tomó su espacio para el reposo Juntamente con quien había creado Que en este caso era Adán y era Eva Ahora bien, el Señor nos invita a que nosotros entremos en su reposo Entremos en su reposo ¿Por qué? Porque al entrar en su reposo acá en la tierra Estamos, por decirlo así, practicando, acostumbrándonos Estamos ensayando para disfrutar de la plenitud del reposo Por eso Hebreos 4.9 al 11 dicen así estos versículos Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras Como Dios de las suyas Procuremos, dice pues, entrar en aquel reposo Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia Y dice Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Son textos, son versículos que nos hablan y nos dicen Miren, procuremos entrar en ese reposo Yo creo que la mayoría de los cristianos Que de alguna manera somos invitados y lo hemos hecho Hemos abierto la Biblia en algún momento Podemos estar claros que Dios tiene un reposo para su pueblo Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Y aún en la Tierra Nueva El Señor ha prometido un reposo para su pueblo Aquí en la Tierra iniciamos con ese reposo Que es el séptimo día de la semana, o sea el sábado Sin embargo eso nos está anticipando Que el Señor realmente quiere tener una plenitud de reposo ¿Dónde será eso? Bueno, desde el momento en que Jesús venga por segunda vez Y nos lleve al cielo por mil años Y luego descienda a la Nueva Jerusalén para vivir eternamente Allí se va a vivir el reposo en su plenitud Por ahora la invitación que el Señor nos hace Es que nosotros podamos entrar en su reposo Entrar en su reposo Y no caer en desobediencia Como el pueblo de Israel en su momento cayó en desobediencia Hoy te invito a que podamos ser obedientes al Señor Aceptemos que debemos entrar en su reposo Porque el Señor nos lo invita Y si el Señor nos invita Es porque Él tiene siempre lo mejor para nosotros Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación